Muy buenos días, doña Ana Cuartero. Buenos días. Ana Cuartero es portavoz adjunta de Vox en la Asamblea de Madrid, diputada, por tanto, de esta asamblea. Decíamos una cosa muy curiosa, ¿no? Que, bueno, partiendo de la base de que llevamos presos más de 60 días y de que nuestro carcelero ha decidido mantenernos todavía un poco más porque cree que no nos hemos portado bien los madrileños, algo habremos hecho mal, evidentemente, según él, pero es que no fue capaz de contestarle ni a una sola de las preguntas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la representante de todos los madrileños, le hizo por qué había castigado a los madrileños y el costo que esto va a suponer para nosotros, doña Ana. Sí, bueno, efectivamente está claro que el presidente del gobierno tiene una especial inquina con Madrid, pero no es una sorpresa porque la realidad es que, ante todos los problemas a los que se enfrenta una sociedad, a los que se enfrentan a las sociedades del día, siempre hay las dos formas de solucionarlo o de buscar la solución. Una es la de los que apoyamos la libertad y con la libertad la responsabilidad personal de las personas y, por extensión, la responsabilidad de las sociedades, de las empresas, de las familias, de cualquier grupo en el que se organiza la sociedad civil y los que odian esa libertad, los que siempre están del lado de la represión, de cortar las libertades, de hacer a los ciudadanos obligados a determinados comportamientos. Y ese es el dúo Sánchez-Iglesias, pues claramente son partidarios. Ellos solo buscan, tienen una especial inquina con Madrid porque Madrid sigue defendiendo la libertad, sigue en manos de un gobierno de derechas, que nosotros hemos apoyado, al que nosotros le hemos prestado nuestros 12 votos para evitar que esa ansia totalitaria llegase a Madrid y que hemos puesto Rocío Monasterio a poner a disposición de la presidenta precisamente para eso, para seguir salvaguardando, seguir luchando por la libertad de los madrileños y por ende de los españoles, lógicamente. Qué bonito, doña Ana, ver el grito de libertad que yo lo oía hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, en las calles de casi toda España ya. Y qué emocionante que la gente reclame libertad. Es algo que ha sentado fatal a las huestes del señor Iglesias y a todo su rebaño y ha propinado patadas e insultos y descalificaciones que, vamos, que no tienen por dónde cogerlas. Yo leía esa entrevista que le hizo el Diego Público es una auténtica aberración, lo que ha llamado a los ciudadanos que libremente se han manifestado en la calle. Yo no sé si ustedes han escuchado esa entrevista, pero es de denuncia, vamos, inmediatamente. Sí, efectivamente, pero fíjate, yo también me emociona ver cada tarde como ese grito de libertad, pero que no es un grito de odio, porque verdaderamente lo maravilloso de estas expresiones de defensa de la libertad que están saliendo a la calle tienen unos hechos diferenciales muy importantes. El primero es que se respetan siempre las mínimas normas de prudencia y, de hecho, incluso manifestándose en contra de un gobierno que está imponiendo unas medidas restrictivas o excesivas, se respeta incluso la hora para manifestarse. De hecho, la gente sale en el horario que se le ha pedido que salga en el paseo. La gente sale con mascarilla, la gente guarda la distancia de seguridad y la gente sale con su bandera en la mano, en un signo en que ama a su país, que quiere luchar por una España libre, por una España unida. No hay un solo distintivo distinto de la bandera nacional. Y sale tranquila, sale tranquila a defender la sociedad en la que quiere vivir, que no es una sociedad llena de odio, sino que es una sociedad que quiere trabajar, que quiere volver a pelear, que no quiere una paga, no quiere una paguita. Nosotros hemos hablado con muchos empresarios, con muchas personas, y todos dicen lo mismo. Yo lo que quiero es salir a trabajar con tranquilidad, con tranquilidad, sin estridencias. Desde mi punto de vista, es lo maravilloso de estas manifestaciones que están saliendo por la calle, que por supuesto piden la dimisión del gobierno con caceroladas, pero que salen y se recogen dejando un reguero de sedenidad y de tranquilidad, no un reguero de odio y de enfrentamiento. Sí, y además, perdónenme, no queman contenedores, no arrojan vallas, lo hemos visto esta mañana contra la policía, no golpean a los policías, no asaltan cajeros, como una compañera suya de asamblea. En fin, estas cosas al final la gente tiene que darse cuenta. Es que aquel, insisto, aquel que defiende la libertad, y defiende una libertad sobre todo basada en la responsabilidad, una libertad en la que todos nos sentimos copartícipes del futuro de nuestra nación, del futuro de España, no puede ser, es incompatible con la destrucción. Entonces, todo aquel que ama y defiende la libertad, la suya y la del de alado, lógicamente, el esfuerzo personal, el mérito, la capacidad, el trabajo para conseguir los objetivos que nos marcamos individualmente y que nos marcamos como sociedad, una sociedad basada en el esfuerzo, que es lo que queremos dejar a nuestros hijos, pues lógicamente es incompatible con destruir aquello que, pues las paradas de autobuses, los contenedores, los voltajeros automáticos, si eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra vida como sociedad, en una sociedad ordenada y que queremos respetar en la que todos caben y que debe prosperar, ¿no? Entonces, efectivamente, y de hecho yo animo a la gente a salir a la calle sin ningún tipo de vergüenza, pero también les animo efectivamente a seguir siempre, siempre las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo a seguir las mínimas condiciones de prudencia porque lo que no nos podemos olvidar es que es que tenemos, estamos inmersos en una pandemia, hay un virus que puede rebrotar, que eso no lo debemos olvidar nunca y que por tanto no sería justificable en ningún momento bajo ningún concepto que pusiéramos en peligro de nuevo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias, ¿no? Entonces, siempre animamos a cumplir esas mínimas normas de prudencia que es que no puede ser de otra manera, ¿no? Pero que hay que combinar con que yo creo que los madrileños, los españoles, hemos aprendido la lección y fíjate, hemos aprendido en nuestras carnes la lección de aquellos que no quisieron ver lo que se nos venía encima, ¿no? Que muchos nosotros desde finales de febrero en la Asamblea de Madrid, desde que antes de que, poco después de que fuera declarada ya enfermedad de importancia internacional por el día 30 de enero por la Organización Mundial de la Salud, pero antes de que se tomase ningún tipo de precaución ni se tomase, ni se diera ningún tipo de información por parte de los gobiernos tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid, nosotros ya advertimos, ya realizamos una ronda de llamadas en las que preguntamos a todos los consejeros qué pensaban hacer, qué pensaban hacer, cómo iban a enfrentar lo que se nos venía encima, ¿no? Y no se supo ver, ¿no? Pues creo que lo que quizá no hayan aprendido todavía los gobiernos sí lo hemos aprendido los españoles de a pie, ¿no? Si vas paseando por la calle es como la gente, bueno, pues dentro de los núcleos familiares, ¿no? Que tan ridículo es eso, ¿no? De que solo se puede salir de dos en dos, bueno, pues si llevamos seis viviendo juntos durante tres meses, pues digo yo que no pasa nada porque salgamos los seis. Pero bueno, de cualquier manera ves como esencialmente la gente guarda prudentemente la distancia de seguridad, ¿no? Yo creo que cualquier comerciante, ¿no? Cualquier establecimiento, cualquier terraza, ¿no? Es perfectamente consciente de que tiene que poner su granito de arena para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Y creo que hemos aprendido la elección muchísimo antes de lo que la han aprendido muchos de los que nos gobiernan, ¿no? Entonces yo desde luego confío en la responsabilidad de... Eso es lo que le iba a decir porque yo creo que los ciudadanos son mucho más conscientes de lo que tienen que hacer que lo que el gobierno piensa de ellos porque, claro, el gobierno limita sus libertades en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, vivo con mi mujer y con dos niños y, claro, pues no podemos salir juntos con los chinos. Es que digo yo, pero no lo puedo entender si llevamos dos meses en casa, pero ¿qué está pasando? ¿no? Y, segundo, ¿hasta cuándo se puede prolongar una situación de este tipo que yo creo del todo ilegal que ustedes además han denunciado y que a mí me parece... Y que ahora el gobierno intenta ya perpetuarla porque en un mes pues mejor ya pedimos una legislatura y así imponemos nuestro régimen totalitario y la gente, pues, que solicite su paguita todos los meses y de esa manera tenemos apesebrado a medio país. A mí me parece una atrocidad. Ustedes creo lo han denunciado además. Efectivamente, nosotros, el otro día mi compañero Jaime de Berenguer en la radio también hizo una reflexión muy importante, ¿no? Acerca de ¿por qué ahora de repente esto de pedir un mes de ampliación del estado de alarma, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, al final en los calendarios parlamentarios que tienen su ritmo y los gobiernos saben que se tienen que someter al control parlamentario. Bueno, pues, los ritmos a final de junio se interrumpen. Se interrumpen los periodos ordinarios de sesiones y nos vamos a septiembre. Entre junio y septiembre esencialmente sí se pueden hacer cosas, pero claro, para poder convocar un pleno entre junio y septiembre pues tienes que tener una determinada mayoría. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente vamos intentando estirar todo lo posible, cualquier tipo de oposición que se haga al gobierno. En este juego nosotros desde el principio no queremos jugar. Nosotros, así como fuimos los primeros en dar la voz de alarma, ¿no? Y en el momento que se detectó un contagio en nuestro partido que había tenido contactos, como todos sabéis, con miembros del grupo parlamentario, nosotros decretamos una cuarentena voluntaria, nos retiramos, nos fuimos cada uno a nuestra casa antes de que se detectara el estado de alarma en previsión pues intentando efectivamente que si algunos estábamos contagiados no contagiará a nadie más, ¿no? Pero una vez pasadas las primeras semanas ya presentamos el 19 de marzo presentamos la primera solicitud para que el Parlamento volviera a funcionar, para que la Asamblea de Madrid volviera a funcionar tomando las medidas sanitarias adecuadas dentro de la mayor normalidad posible, ¿no? Bueno, pues eso a día de hoy no se ha conseguido, ¿no? Y ahí también denuncio el que hay pues un acuerdo tácito entre lo que nosotros llamamos el consenso progre para cercenar, ¿no? Nuestra capacidad de hacer control al gobierno, nuestra capacidad de impulsar al gobierno, nuestra capacidad de vigilar, ¿no? Tenemos que hacer los ojos de todos los españoles. Pero eso está pasando, Doña Néstor, eso está pasando en todos los ayuntamientos, ¿eh? En los ayuntamientos del sur, por ejemplo, gobernados por el Partido Satanista, no les viene bien convocar plenos, ¿por qué van a convocar plenos? Y esto se vive muy bien tomando decisiones por decreto. Claro, efectivamente. Pues nosotros, le digo, estamos en batalla contra eso y eso lo tienen que saber los españoles y yo espero que los que nos escuchan pues lo sepan y sean conscientes de que, aunque no lo parezca a veces, estamos luchando, ¿no? Porque es una de las bases de nuestra democracia, ¿no? El que nosotros podamos en el Parlamento someter al gobierno a esa acción de control es importante pues para que podamos mantener el sistema constitucional tal como lo conocemos hoy y no como les interesa a algunos, ¿no? O sea, cercenando libertades pero no solo en la calle, ¿no? Sino también en los parlamentos cuando la propia constitución no contempla la disolución de los parlamentos ni siquiera en estado de guerra, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que esta es una situación especial pero, bueno, igual que todas las empresas se han adaptado, ¿no? Quien más quien menos está teletrabajando, tantos decimos, ¿no? Que lo que no pensábamos es que era el del trabajo suponía trabajar catorcientas diarias porque ni siquiera pierdes el tiempo del desplazamiento, ¿no? Bueno, bromas aparte, los españoles en general han hecho un esfuerzo brutal por teletrabajar, por sacar sus responsabilidades, sus trabajos adelante. Pero si me permite, doña Ana, es que luego hay otra parte que es importante. Es decir, aunque estuviéramos confinados seis meses sin salir nadie a la calle, no íbamos a acabar con esto. Es decir, con esto se va a acabar de otra manera. Lo que sí vamos a acabar es con la economía de un país y vamos a acabar con la riqueza de un país y vamos a terminar con el sistema económico que tenemos, que es algo que yo creo que quieren cambiar. Esta gente quiere cambiar el modelo y ir a otro. Efectivamente, o sea, ya lo que van buscando es la nacionalización de las empresas, el avance del sector público y bueno, pues al final un régimen totalitario de razonamiento. Si les ha ido muy bien con el PER en Andalucía, casi 40 años. ¿Por qué? Porque bueno, eso les va muy bien, les dan dinerito a la gente, la gente al final no tiene salida y dice, bueno, fíjate, yo leía un tuit el otro día de un autónomo también, lo he comentado esta mañana, que decía, por primera vez en la historia, por lo menos el gobierno o los autónomos nos da algo y yo lo he cobrado y decía yo, es que te ha dado algo que no sea tuyo. ¿Quién te ha obligado a cerrar? Porque claro, el que ha obligado a cerrar es el Estado y yo supongo que el Estado tendrá obligación de indemnización a esas personas que ha obligado a cerrar. Sí, hombre, nosotros desde el principio proponemos que hay una cosa que debería de haber hecho el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que no ha hecho y es que así como les encanta el café para todos, a los socialistas y a los comunistas lo que les gusta es todos iguales, ¿no? Pues la realidad es que son los distintos, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que ¿dónde tenía que haber estado esa lucha? O sea, no tenía que haber sido el cierre de todos, sí, porque sí, ¿no? Sino tenía que haberse animado a las empresas a que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo permitiesen asegurar que se corrían los mínimos riesgos, ¿no? Pero eso, ¿qué están haciendo empresas privadas? Esas que son tan malas, ¿no? y que todo su objetivo está en despedir personas, en despedir trabajadores, pues lo están haciendo, lo están haciendo, se están adelantando. ¿Cómo no fue la primera de las medidas que impulsase el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? El que cada una de las empresas, cada uno de los autónomos, presentase su propio plan de adaptación, pero si vamos a tener que convivir con este virus, seguramente más de un año y más de dos, esto no va a desaparecer. O toda la vida. O toda la vida, porque efectivamente hay artículos que ya dicen que se pueden convertir en un virus endémico, como la... efectivamente. Por tanto, lo que tenemos es que aprender a convivir con él, ¿no? Y cuanto antes, mejor. Entonces, obligar a una empresa que sea capaz, por ejemplo, un establecimiento, un centro comercial que puede controlar la entrada, puede incluso medir temperaturas de las personas que entren, puede controlar el aporo, puede obligar a usar mascarillas dentro del centro comercial, porque tiene que cerrar al 100%. Si es capaz de gestionarlo. Si es que las empresas, muchas empresas son capaces de gestionarlo y esos empresarios lo están pidiendo. Y muchos lo están haciendo. Y muchos lo están haciendo, ¿no? Pero aquellos que no están en venta al público y tienen la suerte de, pues, al no estar en venta al público, haber podido teletrabajar desde el momento en el que se eliminó la restricción de que solo fueran los servicios esenciales, ¿no? Pero hay muchas oficinas bancarias, todo lo que es la moda. Hay un gran sector en España de la moda y un montón de empresarios de la moda que están preparados y se muestran preparados, no han despedido a gente, han hecho el esfuerzo de mantener plantillas o la automoción también y han adaptado efectivamente SEAT, Nissan, otras grandes empresas, han adaptado sus procesos de producción para evitar efectivamente que haya excesiva cercanía, ¿no? Han ajustado turnos, incluso han modificado producciones para producir, pues ya todos lo conocemos, ¿no? Como empresas como SEAT se han transformado para producir respiradores, ¿no? Es decir, al final, cuando tú confías en la sociedad, cuando tú realmente estás dispuesto a ayudarle, pues la sociedad, los trabajadores, los españoles te sorprenden, ¿no? Entonces el gobierno es lo que tiene que estar, los gobiernos tienen que estar a impulsar y no a machacar, ¿no? Y este gobierno parece que lo que está es a machacar y efectivamente hacer avanzar un Estado que además es un Estado no subsidiario, ¿no? no es Estado que te soporta efectivamente aquel que ya no puede más, ¿no? Aquel que ha hecho todo lo posible y aún así necesita esa pequeña ayuda para salir adelante, ¿no? Es como el padre que está detrás del niño cuando empieza a andar, ¿no? Para ir dispuesto a ayudarle cuando da un tropezón. Aquí te la dan de salida ya. Exacto. Con lo cual te obligan a no hacer nada y a depender del Estado, si está claro. Está clarísimo. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible desde luego porque eso no sea así. Dígame una cosa, Doña Ana. ¿Está en peligro el gobierno de la Comunidad de Madrid como anuncian algunos medios afines a sectores más radicales de izquierdas? Pues mira, el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un gravísimo problema y es la falta de lealtad de uno de sus socios. El señor Aguado, esto ya es un tema que no es solo derivado de la crisis del coronavirus. En el pleno del día 5 de marzo en el que habíamos llegado a un acuerdo Vox y el Partido Popular para que la propuesta de rebajas fiscales del Partido Popular se hiciese reduciendo, siendo compensada con una reducción de gasto público, el señor Aguado se negó cuando ya habíamos llegado a un acuerdo desautorizando la negociación que la presidenta de la Comunidad de Madrid había puesto en manos del consejero de Hacienda y Función Pública. Entonces, yo precisamente llevé ese debate en la Cámara y ya se lo advertí. El comportamiento de deslealtad del señor Aguado para con el gobierno de la Comunidad de Madrid no es nuevo, no es nuevo, ya se había producido, pero es que ahora mismo se está agudizando cuando nosotros hemos prestado el apoyo, los doce diputados de Vox prestamos el apoyo precisamente para que Madrid no cayera en las manos de un gobierno socialista, pues, ¿a quién quiere ir el señor Aguado? ¿A qué puerta está queriendo llamar para negociar unos presupuestos para la Comunidad de Madrid? Pues a la puerta del señor Babilondo, cuando no lo necesitamos. él dice que tenemos que llegar a un gran consenso, en lo que no sé si quiere llegar a un gran consenso con aquellos que hoy mismo anuncian la subida de impuestos, de todos los impuestos, recuperar el impuesto de sucesiones, subir el IRPF, subir el impuesto de sociedades, pero bueno, eso es cuando Madrid ha conseguido impulsar la economía gracias a una política fiscal beneficiosa para las empresas y para el ahorro de las familias. Ahora, en el momento de grandes crisis, en las grandes crisis las leyes muchas veces fallan porque las leyes siempre se piensan en momentos, normalmente se piensan en momentos de paz, por eso de ahí el furor normativo al que estamos asistiendo, pero cuando fallan las leyes hay que quedarse con los principios, con los principios, eso es lo que, lo importante es ser fiel a los principios y los principios es lo que ha traicionado el señor Aguado, entonces, si en el momento de crisis en vez de ir a unos principios que defienden la libertad, que defienden la responsabilidad personal, que defienden el esfuerzo de todos los que están trabajando en Madrid, te vas a aquellos que defienden la intervención, aquellos que defienden la asumida de impuestos, aquellos que defienden que aquel que ha ganado el banco con el sudor de su frente es malo por el hecho de haber triunfado, pues, lógicamente el gobierno claramente está en crisis. Pero dígame una cosa, porque claro, esa situación que algunos ya intuíamos desde un principio que podría ser delicada, sobre todo por la actitud de arrimadas en torno a apoyar una nueva, unos nuevos, y ahora está negociando además, al parecer, con el señor Sánchez los presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Usted no cree que eso debe de poner en guardia a la Comunidad de Madrid? Yo no sé si la pregunta puede hacerse en este momento o no, pero ¿usted no cree que a lo mejor a la presidenta se le pueda ocurrir una convocatoria electoral adelantada? Bueno, las posibilidades que existen están contempladas en el reglamento, eso no se nos escapa a nadie, o sea, realmente la presidenta una vez que se cumpla el año de que se ha producido la anterior disolución de la Asamblea de Madrid, la semana que viene, es potestad suya por decreto disolver la Cámara y convocar elecciones, claramente, existe la posibilidad de que se le presente una moción de censura, o sea, son posibilidades... Pero si se presenta una moción de censura ya no se pueden convocar elecciones. Ya no se pueden convocar elecciones, entonces, yo entiendo, entiendo, lógicamente, que por supuesto el gobierno de la Comunidad de Madrid conoce todo esto y actuará en consecuencia, ¿no? Ahí nosotros, desde luego, hemos hecho, ya lo dijo nuestra portavoz, Rocío Monasterio, a través de Twitter, nosotros, por supuesto, nos hemos ofrecido a apoyar el gobierno, a apoyar a la señora Ayuso en el gobierno de la Comunidad de Madrid y estamos dispuestos a pelear con las armas en el sentido que tengamos que pelear y... No dan las cifras, ¿verdad? No dan las cifras, doña Ana. No, pero si hay que ir a elecciones, de esa manera habrá que ir. ¿Y si toda esta gente se pone de acuerdo? Que ese es el problema también que puede ser. Efectivamente, pues ahí... Yo no me friaría mucho, ¿eh? No, efectivamente, pero ahí es la presidencia la que tiene que tomar las decisiones. Nosotros lo único que le podemos decir es que estamos ahí para apoyar, por supuesto, las decisiones que tome, mientras el gobierno de Madrid siga adelante, claro que sí. Y sobre todo, mira, hoy presentan... Nosotros hemos presentado una propuesta para crear un grupo de estudio para precisamente para que esos presupuestos que tenemos hoy se modifiquen de manera que podemos afrontar esta crisis del coronavirus, independientemente de que el gobierno del Estado nos dé esos 2.000 millones que pide el consejero de Hacienda porque no nos fiamos, lógicamente, de que nos vayan a dar esa cantidad. Con lo cual, nosotros ya le hemos propuesto que nos sentemos a trabajar, una comisión de estudio que puede salir con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos podría salir adelante y que fuéramos nosotros los que articulásemos como una vez sepamos cuánto, qué fondo no reembolsable está dispuesto a concedernos graciosamente el gobierno no de España cuando Madrid es un gran motor de la economía nacional, pues una vez que sepamos eso nos sentémonos y teniendo en cuenta los principios que defendemos de libertad de dejar hacer a las personas y que la presión fiscal sea la mínima pues que lo saquemos adelante. Ahora que se retrate Ciudadanos. Sí, sí, pero es que esto es fantástico. Es decir, la Comunidad de Madrid es la que más aporta la caja única con diferencia y luego el gobierno le da de lo que ha aportado le da un cachito. Es decir, cuidado y no pidas más que igual te tengo que dejar para el final. Oiga, pero es que hay que ser un poco serio para estas cosas. Primero, fiarse del gobierno de Sánchez que hoy dice una cosa mañana otra y a la media hora una distinta. Fíjese que hay muchos municipios en la Comunidad de Madrid que todavía no saben, todavía no saben y yo he hablado con una alcaldesa hace un ratito en qué fase están, cómo están, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Es curioso. Es curioso. Y hay muchos municipios en la Comunidad de Madrid que podrían estar perfectamente en la fase 1 o incluso en la fase 2 teniendo en cuenta los datos que se han recogido, la incidencia que ha tenido en esos municipios el coronavirus. Nosotros le hemos propuesto al gobierno que efectivamente solicite una desescalada por zona. puedes coger por municipios, puedes coger por número de habitantes sanitarias, puedes coger por número de habitantes, por tipo de población, por lo que quieras, pero es que hay zonas en la Sierra Norte de Madrid que no ha habido ni un solo contagio. Efectivamente. Bueno, pues eso es lo típico de los regímenes comunistas. Ah, claro. Es decir, como en Madrid es capital, hay lógicamente por el aumento de densidad de población un número mayor de contagios, pero también hay mayor número de hospitales, pero también hay mayor capacidad de asistencia. Y mayor número de curadas, que eso también hay que ponerlo. No obstante, también nosotros advertimos al gobierno de la Comunidad de Madrid que no se puede bajar la guardia nunca. De hecho, no nos manifestamos partidarios de cerrar excesivamente pronto IFEMA y desde luego IFEMA es una instalación, es un hospital que tiene que estar preparado ante cualquier rebrote, porque no podemos olvidar que en Madrid la gran tragedia ha estado en las residencias de ancianos. En la falta de asistencia sanitaria a las residencias de ancianos, hoy salen noticias en las que se denuncia que efectivamente hubo orden de no aceptar pacientes procedentes de residencias de ancianos. Esa es la gran tragedia por la que nosotros además hemos pedido la dimisión del consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad. ¿De quién vinieron esas órdenes, Doña Ana? Eso es lo que hay que depurar. ¿Quién dio esa orden? Porque las competencias eran del gobierno. Efectivamente. ¿Quién dio esa orden? Y luego ¿Quién dada esa orden? Es decir, si a mí me dicen no, el gobierno central ha dado la orden de no atender, de no permitir que los ancianos vayan a las residencias y ya es tu obligación medicalizar las residencias, ahí ya sí que es una obligación ineludible. O sea, había que haber sacado profesionales y sanitarios de debajo de las piedras. Había que haber sacado equipos de protección de cualquier sitio, la UME, los bomberos, todos los medios tenían que haber estado cuando sabemos que el SAMU tardó mucho tiempo en que se le permitiese atender a las residencias de ancianos. Por eso nosotros hemos solicitado al consejero de políticas sociales su dimisión, porque si es necesario llevar a los tribunales aquel que tomó la decisión de impedir el que los ancianos que vivían en residencias fueran llevados a los hospitales, no es menos culpable aquel quien, conociendo esa situación, pero no la denunció y segundo, no hizo todo lo que estuviese en sus manos por paliarla. Así que, y esa es la gran tragedia de la Comunidad de Madrid, por supuesto todas las muertes son igual de trágicas, pero es que estamos hablando de que más de la mitad de las víctimas murieron solas y abandonadas. Y sin atender. Es que esa es la tragedia. Porque el resto de los contagiados que acudieron a los hospitales, pues bueno, dentro de lo que fue los primeros días que fue una auténtica barbaridad, pues se les atendió el IFEMA, evidentemente, el hospital de IFEMA salvó muchísimas vidas probablemente, pero lo de las residencias es algo que tendremos que analizar después si alguien tiene que tomar responsabilidades en este asunto. Por tanto, si hay que volver a habilitar IFEMA. Pero eso se tardaría, ¿cuánto se tardaría en habilitarlo? 24 horas, ¿no? Dicen que 24, 48 horas. Pero yo lo que quiero es la decisión firme efectivamente de habilitarlo en el momento en el que se pueda producir en nuestras residencias. Sí, en qué momento se puede producir. El problema no es cuánto tiempo, el problema es tomar la decisión porque las mismas 48 horas que se montó IFEMA, el día que se montó, se podía haber montado el 5 de marzo. Claro. Y si IFEMA hubiera estado montado el 5 de marzo no hubiéramos vivido en Madrid. El 28 de marzo en Madrid murieron 345 personas. Si IFEMA hubiera estado 15 días antes, una semana antes, Madrid no hubiera sido lo que fue. Con lo cual, no volvamos a cometer el mismo error. IFEMA puede estar montado 48 horas antes. Lo que hay que tener muy claro es cuándo empiezan a contar esas 48 horas. Exacto, en qué momento hay que tomar esa decisión. Y esas 48 horas tienen que empezar a contar al primer signo de que nuestros mayores pueden necesitar también IFEMA. No, nuestra generación puede pasar a la historia como una generación que abandonó a sus mayores. Y eso es desolador, ¿no? Porque de ellos, gracias a ellos estamos aquí. Claro, perdón. Gracias a ellos vivimos como vivimos. Doña Ana, nos quedan apenas tres minutos, pero es que nuestra sociedad, y es una opinión personal que transmito, abandonó a los mayores hace mucho tiempo. No ahora. Hace mucho tiempo. Yo espero que esto sea un revulsivo, ¿no? Que tantas personas, porque yo creo que nadie, cuando se habla, ¿no?, de la eutanasia, de estas cosas tan terribles, ¿no? Claro, cuando lo has visto cara a cara, ¿no? Yo sé que hay muchos médicos, que hay muchos personas, a los que muchas veces tampoco podemos juntar, que han sido víctimas de vivir situaciones en las que se les ha puesto trágicamente decisiones delante, pero creo que muchas personas, esto espero que les haya hecho replantearse, que les haya hecho pensar en la realidad de hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Hacia dónde vamos en una sociedad en la que tenemos 500 personas mayores viviendo en una residencia en la que no hay un médico, en la que no hay unos servicios pasando los últimos momentos de su vida sin capacidad de ser atendidos como merecen, ¿no? Sí, como al fin. Claro, yo espero que en la conciencia de la sociedad, en la conciencia colectiva, quede ese puesto de pensar que no tenemos derecho a hacer esto, que tenemos que cambiar la escala de valores y la escala de prioridades, que la familia, tenemos que defender la familia porque la familia es el pilar que sustenta también, ¿no? A los niños cuando son niños, a los mayores cuando se hacen mayores si nos necesitan y que por tanto todas las medidas de conciliación realmente lo que tienen que buscar es permitir la vida en familia, ¿no? O sea, por supuesto tiene que haber residencias y hay residencias maravillosas, hay profesionales que han demostrado una valía y una capacidad de sacrificio que se han encerrado con sus mayores en las residencias para permitir que, para impedir que entras el virus que no han dejado entrar a nadie, por supuesto, tiene que existir desde aquí mi agradecimiento a la labor que hacen, pero tienen que existir con el respaldo de las familias y con la ayuda de las familias y residencias tenemos que ser uno en el cuidado, ¿no? De estas, de las personas mayores que nos han dejado en herencia a la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Entonces, yo espero que, pues, de todo mal salga algo de bien y que efectivamente todas estas personas que hayan fallecido, si bien debemos honrarlas y además su recuerdo nos obligue a dar la dignidad y el trato que se merecen, ¿no? Las personas mayores. Sí, lugar a dudas. Pues doña Ana Cuartero, ha sido un placer y un honor tener aquí en nuestra visión. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y encantada de haber compartido este rato con vosotros. Muy bien, gracias. Un abrazo fuerte. Buenos días, gracias. Adiós. Ana Cuartero es portavoz adjunta y diputada de la Asamblea de Madrid.